Justo cuando se cumplen 102 años de la Radio Cubana, la Cadena Sonora de Cienfuegos celebró la premiación de su festival provincial, un certamen donde el jurado tuvo la responsabilidad de evaluar 42 obras, donde se incluyeron programas de temáticas variadas y materiales periodísticos de todas las emisoras territoriales. En el concurso, el programa Somos Así, realizado por Leidis Sánchez Hernández de Radio Cumanayagua, se alzó con el gran premio. Me siento contenta, estamos, al menos es un momento difícil que pasa con mi mamá que está enfermita y bueno, el premio se lo dedico a ella y a toda una generación de familia de la cual queda mi mamá. Y entonces, Somos Así es un programa que dedicamos a los trabajadores de la finca El Porvenir en Cumanayagua. Al frente de esta finca hay tres muchachos, los tres son familias mías, es decir, que es una deuda que teníamos también con ellos y, por supuesto, por los logros que tienen. 15 años que tienen la finca y se merecía este reconocimiento. Así que el saludo para ellos, también este premio para esos trabajadores. Mientras, el primer lugar lo mereció la novela cubana María Ángel, dirigida por Hidalmi Sasea Plasencia. Y el segundo recayó en la obra Espartaco, una vigía en el tiempo, de la periodista Geisy Rosel Cuellar, ambas de Radio Ciudad del Mar. Sinceramente contentísima y realmente ahora sí no lo esperaba porque se presentan muchas obras de la cadena provincial de radio, lógicamente de las emisoras municipales y estamos muy contentas. De verdad que estamos muy contentas, vamos a ver en el Festival Nacional, pero estamos muy contentos con María Ángel y creo que te lo repito, muy contentos con el talento artístico, los actores, el colectivo dramático de Radio Ciudad del Mar. Sinceramente me siento satisfecha, satisfecha, sí. El trabajo de terreno fue de poco más de un año porque ya muchas personas incluso no viven en Espartaco. Un reloj de torre que tiene 102 años, que cumplió 102 años en este 13 de agosto y que todavía mantiene su vigencia. Además de talla mundial porque en realidad el diseñador, el creador de ese reloj fue el pionero de la relojería en el mundo, en un norteamericano. Y creo que eso marca una diferencia sobre todo que se mantenga todavía en el tiempo por cuestiones de personas de la comunidad que lo han logrado mantener de una manera no le pagan nada por ese servicio. Ellos lo han hecho y ha pasado de generación en generación y se mantiene en el tiempo. Fiel a los minutos y las horas. En tanto, el tercero lo alcanzó el material Un Gigante entre Gigantes del realizador cumana-yagüense Miguel León Hernández. La historia de Muñoz es amplísima, pero es un gigante y le debía la radio, la televisión en Cienfuegos, dedicarle un trabajo de esta magnitud. ¿Pensó que iba a obtener un premio como este? El que diga que no trabaja para obtener un buen resultado y que se reconozca su trabajo, le miente. El principal premio que tenemos es de los oyentes, pero al final recibir y que desreconozcan tu trabajo es muy importante para los radialistas y para todos los que tenemos que ver con el mundo de la comunicación. También en este festival fueron laureados el programa musical Ritmos de Nuestra América de María del Carmen Estable, el espacio histórico Las Incógnitas de una invasión de Fabio Bosch, el magazín económico y el panel con palabra propia de los periodistas Boris García Cuartero y Jorge Domínguez Morados, respectivamente. En el apartado de dramatizado unitario lo obtuvo Locura Condensada, escrito y dirigido por Carlos Alberto Delgado de Radio Ciudad del Mar. De igual forma, se premiaron obras en la categoría de temáticas especiales, en promociones, destinatarios, eventos teóricos y en las diferentes especialidades de la radio. En los géneros periodísticos fueron galardonadas Heise y Roser Cuellar en el género de crónica, en testimonio Fabio Bosch y en comentario Anabel Martín. El festival fue dedicado al maestro de la locución Humberto Albanés López y se reconoció la labor de las emisoras de Aguada y Cumanayagua. Esta última, la de mejores resultados en el certamen y sede del próximo festival de la radio. Damaris Leyva Feijó, Notizur.